Espíritu Santo, satúrame Y de tu unido, lléname Señor Y yo valeré tu presencia Hoy le pongo llana, y pongo llana de fuego Lléname, Espíritu Santo, satúrame Y de tu unido, lléname Señor Y yo valeré tu presencia Hoy le pongo llana de fuego Más de ti, yo quiero más de ti Quiero más de ti Señor Yo quiero más de ti Más de ti, quiero más de ti Señor Más de ti